¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? Que nosotros nos sigamos cuidando para también proteger a aquella población que todavía no tiene una dosis. Sabemos que en nuestro país aún no se está vacunando el grupo de 12 a 18 años. Entonces, tendríamos que todos como población proteger a ese grupo etario y lo tendríamos que hacer vacunándonos, pero también siguiendo las medidas de precaución.